Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nico Luengos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Bueno, a la primera compilación de relatos que subí le fue bien, así que ahora vamos con la parte 2. Si no me conocen o siguen en TikTok, ahí hago relatos y reviews de cortometrajes de terror. A veces son episodios de series, a veces son películas, pero normalmente son cortometrajes. He hecho más de 60 relatos, así que los estoy empezando a subir en compilaciones de una hora aquí a YouTube. Así que aquí va la parte 2. Van a ser como 5 partes en total, así que quedan videos todavía. Así que prepárense, siéntense, pónganse cómodos, cómodas, cómodas. Esto es una hora de relatos de terror, así que vamos con los relatos. This house has people in it. Estoy asustado. Acabo de ver varios cortos de este canal, pero vi este, sobre todo. Tiene este corto también que es muy famoso, y este. Pero este, con trama. De hecho, no lo pude seguir viendo en YouTube y lo tuve que ver con un TikTok narrado por alguien. Así que se los voy a narrar, Diego, por si lo quieren ver. Si no quieren spoilers, vayan a verlo, pero si no, les voy a contar yo aquí porque no los voy a poner ningún jumpscare. Y van a estar a salvo conmigo. Ya, toda la película pasa como en las cámaras de seguridad de una casa. Y en la familia hay una mamá, un papá, un hijo chico, una guagua y una hija como adolescente y una abuela. Y están esperando que lleguen los invitados a la fiesta de cumpleaños de este niño. Los papás están en la cocina preparando las cosas para el cumpleaños y con la guagua. Y si se fijan, la hija adolescente está tirada en el suelo. Y ellos saben que está ahí y la están retando, de hecho, porque están haciendo eso. Diciéndole como, si quieres interactuar con tu familia, levántate y participa de esto. Pero si no, no participa, entonces no más y andate. Como típico reto de papás a como hijo adolescente cuando está como siendo, no sé, mal educado, mal criado. Pero ella está como tirada así, sin hacer nada. Eventualmente le pasan la guagua a la abuela que está viendo tele y no pesca la guagua. Este es el niño que está esperando los invitados para su cumpleaños. Si ven ahí, están como toda la decoración, la comida. Pero la guagua que tiene en brazos se la pasan a la abuela eventualmente. Y la abuela lo ignora completamente. Y de repente, cuando el papá en un momento dice como ya voy a parar a esta huevona y la voy a parar del piso. Se da cuenta que está como pegada al piso. Y que está empezando como a hundirse literalmente en el piso. Ahí los papás empiezan a desesperar, se empiezan a enojar. El papá se pone muy brígido, como que empieza a gritar y a decir cosas como súper positivas. Pero como con rabia, así como. Y bajan como al sótano y se dan cuenta que está pasando para abajo. Literalmente se está hundiendo en el piso y va a pasar para abajo. Están así como desesperados, muy preocupados. Y el niño llega y les dice como, llegan los invitados a mi cumpleaños. Y ellos como, sea lo que sea, como no dejes que entren. Onda que se queden afuera todos los invitados, por favor, para que no cachen lo que está pasando adentro. Y todos los invitados de la fiesta de cumpleaños empiezan a quedarse afuera nomás por en el patio. Se empieza a quemar lo que hay en el horno. Porque había comida en el horno y obviamente no están pescando eso. Y la abuela que está viendo tele no pesca nada y se está quemando todo. La guagua está gateando y se está yendo, nadie la pesca. Y los papás empiezan a preparar una forma de poder recibir a la hija cuando caiga eventualmente. Y ponen como un colchón. Se fijan como ya andaba como la mitad de su cuerpo pasando para abajo. Bueno, acá ya ponen el colchón para recibirla con ayuda de este gallo. Que me perdí, no me acuerdo quién es, pero es como un gafiter, no sé. Y la galla cae. Y en ese momento como que las imágenes empiezan a distorsionarse. Así como que se pierde la señal de las cámaras de seguridad. Y se escuchan muchos gritos de la mamá y el papá. Como los dos gritando, así como, guau, guau, guau. Así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La guagua se fue como a donde el vecino. Nadie cachó. Y esto es lo que me perturó a mí. Cuando vuelve las imágenes, están todos así, hundiéndose. Los invitados de la fiesta. Bueno, según yo, claramente hay una metáfora sobre ignorar la salud mental de tus hijos. Empezar a actuar cuando ya es muy tarde. El hecho de no poder hacer nada cuando alguien en tu vida está literalmente como hundiéndose en su depresión. Y esta casa tiene gente adentro, es como, no es un hogar. El corto del que les contaba en el que las niñas se hunden del suelo, era mucho más que solamente el corto que duraba 11 minutos. Así que yo les voy a narrar aquí todo lo que la gente ha descifrado de This house has people in it. Sin jumpscares y sin asustar. Están a salvo conmigo. Si no saben de lo que estoy hablando, vayan al TikTok original donde está este comentario que es donde yo cuento este cortometraje que vi. Ya, cuando termina el cortometraje aparece, entre varias cosas, esta imagen. Es el nombre de la empresa que tiene las cámaras de seguridad. Y había una página, que es esa que sale ahí, IABSurveillanceSolutions.com Cuando entrabas a la página, tenías que poner un usuario y contraseña. Y obviamente, ese usuario y esa contraseña tenías que descifrar de como todos estos números que están ahí dando vueltas. Por ejemplo, esas coordinadas son de estos 5 países en el mundo. Y si juntas las primeras letras, dice PISA. Y PISA era una de las contraseñas que tenías que usar como dentro de esta página. Y al entrar a esta página y te ponías a jugar con las cosas, encontraron dos horas completas, dos horas de imágenes de las cámaras de seguridad. Onda, hay videos de 20 minutos y son sin editar, así como que te ayudan como a recopilar cronológicamente todo lo que pasó en esta casa. A los personajes les dicen subjects, que en el fondo en inglés lo puedes traducir como a sujeto, pero en verdad tú eres el subject que está siendo puesto para un experimento, que está siendo usado para alguna prueba. Entonces yo creo que eso va mucho a pensar que una de las teorías más probables es que esta empresa de cámaras de seguridad está como haciendo un experimento con esta gente, una especie de como los sims, porque les dicen subjects a todos. Y el famoso, como que yo no entendía que era el gasfeeter que estaba arreglando abajo el subterráneo, es Dennis. Y él trabaja para la empresa de las cámaras de seguridad. Y cuando entrabas a esta página y lograbas como descifrar los códigos, aparte de imágenes de la cámara de seguridad, había mucho contenido como textos, fotos, grabaciones de audio, correos de las personas, como... Es como que claramente esta empresa de la cámara de seguridad realmente logró ser como el gran hermano, o como alguien que está jugando a los sims con estas personas, porque tiene acceso a todo, sus correos, todas sus cosas personales, videos, imágenes, todo. Ya, aquí voy a poner una imagen un poquito creepy, así que no les voy a asustar con... No es tan brígida, ya, pero es que yo soy mietoso y me da miedo todo. Voy a mostrarla a poco, pero es una persona como rosada, fea, como creepy, ¿ok? Ya, esto aparece como cuando termina el corto del video original, y aparecen como muchas imágenes cambiándose rápido. Si tú le ponías pausa, descubrías esta imagen y tú dices como quién es esta persona, no sale en todo el video. Bueno, en todas las imágenes que sacas de la página, aparecen muchas imágenes de este personaje, que termina siendo otro personaje más en la historia. Ya, otra imagen creepy. Cada vez que se buggea la imagen, si le pones pausa, vas a poder ver estos fotogramas de esta figura rosada, que al parecer es mujer, saliendo del sótano. Está como literalmente saliendo como de los muebles, así como... En una de las imágenes extras que tenemos de la cámara de seguridad, se ve a esta figura cortando el pasto afuera. Miren esto. Otro personaje más. Este personaje se llama Pumi, y es como una parodia de Sonic, según yo. Es un gato azul que corre rápido y es de un programa de televisión y videojuegos también. Y al parecer el niño, el cumpleañero del cortometraje, está obsesionado y siempre lo dibuja. Y hay un sujeto que se disfraza de este personaje, Pumi, corre por el barrio y se come las basuras de las personas. Así, literal. Creo que por estas imágenes está casi claro que el que se disfraza es el papá. Miren, las imágenes de la derecha son imágenes del que se disfraza del personaje y se come la comida de la basura. Siento que la imagen de arriba se nota que del papá. Las imágenes de la izquierda es una imagen muy rara en donde el papá está como poniéndose la ropa del hijo en la pieza. Chicos, literalmente son dos horas de contenido, como que es así puro contenido de cámaras de seguridad. Yo solamente estoy uniendo estas cosas porque hay gente que lo ha hecho antes, entonces estoy explicándole en diez minutos lo que ellos explican en una hora y media. Hay un video como diez minutos de la persona que supuestamente es el papá, parece disfrazado de Pumi como sentado en el patio. Ya, acá entra algo importante para toda la teoría de esta historia. Una de las imágenes que hay en la página cuando logras descifrar las claves y todo es un tutorial de cómo trabajar con arcilla. Este es el video que está viendo la abuela en la tele. Y este gallo tiene una página, como un blog, donde habla de su pasión por trabajar con arcilla. Este gallo, bueno, de todo esto, el actor, él es el director de todo esto, por si acaso, el que escribió toda esta historia. El gallo que está haciendo este tutorial, al parecer, fue a la cárcel y está obsesionado con su ex. Y él habla de una enfermedad que se llama Lynx. L-I-N-K-S. Lynx. Como la palabra link, vínculo. Él habla mucho de esta enfermedad en su tutorial y dice que en un momento dice que la arcilla te puede provocar Lynx y que también la arcilla te cura Lynx. Entonces el gallo como que no sabe, está loco, se equivoca en todo lo que dice Philip. Y entre los archivos que hay en la página está esto. Son como una especie de diario médico donde se habla de la enfermedad en los Lynx. Era con Y, no con Y. Esta enfermedad se describe con todos los síntomas que vemos a la familia tener dentro de la casa. Te hace ser más pesado que la gravedad. Te hace ser capaz de pasar por paredes y por pisos. Te hace perder la memoria, actuar extraño, no sentir tu cara, perder como tus habilidades motoras. Hay un video del papá literalmente así. No podiendo ser capaz de como moverse y actuando así. Bueno, tuve que ver esto yo en silencio. Onda, agradezcame que tuve que ver esto antes. Y esta enfermedad de Lynx parece ser súper como extraña. Y estas como revistas sobre Lynx, como que hablan de Lynx casi como una comunidad. Y pareciera mucho parodiar todo lo que vivimos ahora con la información falsa de enfermedades falsas. Y como la pseudo medicina. Hey, porque ojo que esto salió en el 2016, como mucho antes de la pandemia. Por ejemplo, la revista dice como no se puede. Oigan, gente con Lynx, ¿ya están cansados de cuando se esconden de la nada? Porque eso es un síntoma de la enfermedad de Lynx, que es esconderse de la nada. Y hay imágenes de la familia escondiéndose por nada. Y cuando nuestra chiquilla se está hundiendo en el piso en el cortometraje, tiene unas cositas blancas en el pelo. Y los papás están hablando de cómo parece que ella se contagió de Lynx. Es importante notar que en el cortometraje, todos están actuando como normal. Solamente como que no pescan, ¿cierto? Pero nadie tiene esas actitudes raras como las del video que les mostré del papá, que no sabe cómo pararse y todo eso, ¿cierto? Solamente que la hija está así. Y cuando los papás se dan cuenta que la hija está así, empiezan a actuar súper como realistamente, como desesperados. Y se asustan mucho, ¿cierto? Pero en todo el resto de las imágenes que se agregan, que es lo que está en la página, en estas imágenes todos actúan muy raros. Entonces parece que la enfermedad de Lynx es lo que te hace actuar así. Este es uno de los síntomas. Y al final todos en la familia terminan estando contagiados de Lynx. Y acá viene otra imagen creepy, perdón. Es la figura rosa de nuevo. Entonces tiene cara fea, está como muy en la oscuridad. Pero no un fantasma, ¿ok? Es una persona. Así que ya se los voy a mostrar. Un, dos, tres. Ya, esa es una. Ahí me da mucho miedo todo esto. No sé cómo voy a dormir. Yo siento que ustedes están como... Esta es una de las imágenes que aparece de repente. Como esta figura de a poco está saliendo del sótano y se está acercando. Que durante todas las imágenes de la cámara de seguridad como en orden cronológico, se está a poco como acercando a la familia. Esta es la imagen más creepy de la figura. Más creepy, pero está como con mucho zoom. Pero de verdad que es un poquito creepy. Ya lo voy a mostrar a poco. Ya, es... ¡Oh, Juan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese pantallazo es de un momento en donde la familia están todos, con la abuela, todos, viendo un árbol de Navidad en la mitad de Junio. Y atrás, en un reflejo del espejo, se ve que está esta figura atrás. Como que nadie está haciendo nada al respecto. Está como sentado con ellos. Pero al final de... La última imagen que hay, como en orden cronológico, lo último que hay en las imágenes de la cámara de seguridad, es que esta figura se acerca a la cama donde están durmiendo y conversando muy tranquilamente los dos papás. Y ellos se cagan de susto y empiezan a gritar. Y esos son los sonidos que se escuchan al final del primer cortometraje. Cuando la niña finalmente cae por el techo. Otro detalle más. El que es como el que está haciendo arreglos abajo y que en verdad trabaja para la empresa, la cámara de seguridad. Hay imágenes de él como yendo a revisar y a hablarles y a espiar al matrimonio, el papá y la mamá en la noche mientras durmen. ¿Ya ven lo que está pasando en la ventana en este video? Le están pegando a alguien. ¿Dónde le están pegando a uno, cierto? Le están pegando a nuestro amigo Dennis, el que hace los arreglos, el gaffiter que es parte... que trabaja para la empresa de la cámara. De seguridad. El que está espiando a los papás también. En ese video, es un video de el matrimonio conversando en el living y si tú miras la ventana atrás, él está como haciendo unos arreglos y de repente llegan dos hombres y le sacan la chucha. Como casi lo matan. Le tiran como piedras. Así como... Y el matrimonio que está adentro no ve esto que está pasando por la ventana. Uno de los síntomas de Links es como no poder ver bien o tener una buena percepción de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa durante todo el corto? Nadie se da cuenta de las cosas que están pasando. Como la abuela, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando la figura rara estaba cortando el césped de afuera? Bueno, después hay una imagen del papá tratando de levantar este corto rastro y no puede levantarlo. Está pegado al suelo igual que la hija. Ya, les mostré todo y me queda un minuto. Una de las teorías es que realmente la enfermedad de Links no existe y es pura paranoia. Entonces es todo un mensaje sobre cómo la paranoia y la desinformación te puede pensar que existen cosas que en verdad no existen y hacer ver cosas que no están ahí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso simplemente porque siento que el hecho de que sean imágenes de cámaras de seguridad debería ya darte el hecho de que es algo que está pasando en este universo. Como toda esta idea de que todo lo que está pasando ahí que la gente pasa atrás del piso la figura rosada está en la imaginación de las personas de la casa no me gusta porque entonces ¿por qué son cámaras de seguridad? Como que no tiene sentido para mí. Yo creo que la enfermedad o lo que sea que está pasando ahí lo paranormal está pasando en este universo. Pero en el fondo es una metáfora. Y por algo la enfermedad se llama Inx vínculos. Y esto mismo que estoy haciendo yo ahora de buscarle la quinta pata al gato es lo que los criadores querían que hiciéramos y es muy meta porque al final estamos cayendo ante la paranoia de algo que en verdad no tiene sentido. Y por si acaso esas sábanas que tiene la figura rosada son del hijo. Lo que dan muchas preguntas como ¿qué es la figura rosada? Hay gente que dice que es como la representación de la paranoia y el miedo que le tiene esta familia a contagiarse de Inx o los papás sobre todo. Hay gente que dice que es un familiar de ellos que avanzó mucho en su enfermedad de Inx y lo tenían como guardado en el satanot. ¿Por qué le pegaron al graffiter? Alguien de yo no te veía muy buena que esto es como estar intoxicándose con monóxido de carbono porque los síntomas son parecidos. Y alguien dijo ¿qué pasa si esto es como los sims? Los sims hacen estas cosas. Y es cierto. ¿Qué piensan ustedes? Voy a dejar a montar. The Dolls with Attitude Les tengo un cortometraje. Se supone que no es de miedo. Es comedia de hecho pero no. Es creepy. Se los voy a narrar en detalle sin jump scares. Vine a agregar que están a salvo conmigo en un lugar seguro y un trigger warning de muñecas. El corto parte con estas niñas en un café. La cámara es el punto de vista de una de las cuatro niñas y ella le está preguntando a las otras tres como ¿no me ven distinta? ¿no ven algo distinto? Ojo, nosotros no le vemos la cara todavía pero le está preguntando a las demás ¿me veo distinto o no? Y ellas tres le dicen como no, te ves igual. Y cazan que está rara entonces le preguntan como ¿qué pasa? Y ella como nada. Y filo, como que cambian de tema a las uñas. Y listo. Ya, aquí viene lo que da miedo. La niña que está hablando dice como ¿por qué nadie se da cuenta? Y esto es lo que muestran. ¿Por qué nadie se da cuenta que soy una muñeca? Y ahí empieza el corto. ¿Qué pasó? Bueno, cuando era niña ella estaba jugando con un amigo y el amigo le botó la pecera con la pelota y murió su pececito. La niña está muy triste pero no quiere admitírselo y le dice que está todo bien y sonríe, sonríe, sonríe y le dice que filo a comprar otro pececito. Pero en verdad obviamente está muy, muy triste y está como forzando una sonrisa. Desde niña ha evitado la confrontación y explica cómo sonreír le ha arreglado todo pero sonreír tiene sus consecuencias. Sonreír tanto en el fondo. Su cara se convirtió en una cara como de muñeca de porcelana y tiene la sonrisa y esa cara pegada para siempre. Explica que ella pensaba que todos se iban a dar cuenta. Ese elemento me gusta del corto porque en el fondo a uno le da miedo pero a la gente dentro del corto no notan la diferencia y de hecho la encuentran muy bonita. Y este señor la para y le dice como ¿tu sonrisa es como de muñeca? Es lo que todo el mundo quiere. Estaba buscando un nuevo ídolo para promocionar así que te voy a dar mi tarjeta. Ídolo de J-Pop de pop japonés. Ya se imaginan como hacia dónde va este corto, ¿no? Ella muy nerviosa acepta y la hacen famosa. Se hace muy famosa y la gente empieza a imitar su sonrisa su estilo su corte de pelo saca su primera canción y aparte de todos cortarse el pelo como ella empiezan a comprarse esto para como sostener la sonrisa y que les quede igual a ella. Se hace muy famosa está súper abrumada por toda la fama y bueno aquí la vemos ir a una cafetería la misma cafetería del principio y le escriben a unas amigas como oye no nos hemos visto hace tiempo está muy ocupada últimamente con el trabajo tiene mascarilla puesta para que no la reconozcan. Tras están las amigas y dicen Eri Eri se llama ella me escribió y se quiere apuntar con nosotros y dicen como oh qué lata como todo lo que hace sonreír y la están pelando ya no se quieren apuntar con ella y ellas están con alguien que tiene la cara igual ella es la niña del principio ella es la niña de la intro por lo tanto la niña del principio que le estaba preguntando a sus amigas como me veo distinta no era la protagonista no es la cantante no es Rey es otra niña que terminó con la cara igual por sonreír mucho o imitar a esta niña Rey la protagonista está chata de su cara se intenta sacar la cara como puede y no lo logra y está llorando dice mi cara de verdad está bajo de esta hasta que la llama su manager el manager le dice oye tienes un show en vivo que hacer es una gira nacional y llega al concierto y está súper seria bueno no se le nota la cara pero ve un flashback del pez y le dice al manager puedes caminar más adelante quiero estar sola y aquí se pone a hablar con el fantasma de su pez muerto y le dice perdón por sonreír cuando moriste el pez le dice que la perdona y le dice que conoce su cara la de verdad y aquí muestran la verdadera cara de la niña que puso cuando estaba enterrando al pececito cuando ya estaba sola y podía llorar y rey le pregunta ¿puedo ser la verdadera yo? y el pez le dice que sí si es que tiene la valentía de destruir todo ahora viene el concierto esta imagen es creepy pero no pasa nada no hay un jumpscare pero encuentro que da mucho miedo empieza el show y ella está como súper así como tiesa todas sus fans con su pelo y las cosas de la boca pero empieza la canción y ella no empieza a cantar y todos quedan como ¿qué pasa? y viene algo que da miedo con audio encuentro muy importante que dice no hay nada dentro no hay nada abajo ahí la sacan del escenario está todo bien chicos esto es ficción mientras la sacan les grita a sus fans no me imiten no se pierdan a sí mismas la siguiente imagen son entrevistas de puras fans de ellas con mascarillas puestas han pasado dos meses del incidente y todo el fanatismo de sus fans incrementó la aman más porque la encuentran que es muy real que es muy ella misma que es muy honesta y aquí vemos a nuestra protagonista con un estilo completamente distinto con esta mascarilla tapando el hoyo que le quedó en la cara con maquillaje nuevo pelo nuevo el que los fans están imitando y dice ¿qué cara debo poner ahora? y termina este corto ganó un premio este corto se hizo para un concurso de un festival de cortos habían cuatro concursantes este fue uno de los cortos y ganó está en YouTube The Dolls with Attitude las muñecas con actitud yo lo encuentro muy bueno entiendo por qué era de comedia pero encuentro que el toque de lo creepy de la imagen de la muñeca es perfecto porque en el fondo en el corto nadie nota lo creepy que es solamente nosotros como espectadores estamos muy nerviosos porque nos da cosa a la cara no pasa nada heavy pero es un recurso para que podamos ver que cuando pasa esto que pasa en la vida real sobre todo con los ídolos es creepy es creepy que en el fondo estemos como obsesionándonos con alguien que nos muestra pura felicidad sin saber cómo se sienten por dentro o sabiendo que en verdad por dentro están como miserables y que es un problema también muy real en la sociedad japonesa la depresión no mostrarlo y en el mundo del pop ese es el jpop pero ustedes saben que pasa en toda esta industria y lo que más me gusta es que en el fondo al final haya este plot twist de que ahora todos son más fans aún de ella por este incidente que pasó me recuerda mucho a Britney cuando Britney tuvo todo su colapso nervioso toda la época de blackout give me more cuando se rapó la cabeza nosotros incluso los fans la volvimos un meme la encontramos icónica nos encanta que se haya liberado tanto haya hecho lo que quería como que nos gusta eso pero que pasa si Britney hacía eso porque en el fondo quería como escapar y decir como no quiero hacer más esto en el fondo eso lo encontré heavy eso me lo esperaba menos porque creo que el mensaje del corto es súper obvio está como ahí en tu cara pero ese final lo encontré súper interesante e inteligente eso que les pareció me pone muy nervioso ver esa imagen de cuando habla con el pez y después como que empieza a caminar a cantar como decidida a hacer lo que va a hacer esa cara es la misma de siempre pero como que este corto japonés es de este director y se llama Las muñecas con actitud hay algo raro sobre los Johnson este corto es perturbador pero trata de un tema súper súper serio y delicado y real les voy a dar el trigger warning de lo que se trata el corto trata sobre abuso y dentro de la familia bueno partamos Sidney Johnson es un poeta un autor un papá de familia una familia súper feliz vemos una toma de una foto familiar que se están tomando todos juntos y están todos súper felices y el papá sobre todo sonriente muy feliz y él tiene un hijo de 12 años la primera 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 toma del corto es el hijo de 12 años en su cama en su pieza y el papá entra sin querer y lo pilla en el fondo y este hijo de 12 años se asusta mucho está muy nervioso al respecto y el papá en el fondo muy buen papá muy amoroso le explica que es algo natural que es normal nada de lo que hay que avergonzarse y todo está bien y el papá lo deja solo y acá es cuando el niño deja una foto al lado y esta foto es el papá y aquí parte el corto bueno después nos saltamos al 2009 en este año el hijo tendría 26 años y vemos a toda la familia en la recepción de la boda de este hijo con una mujer bueno acá vemos que se repite la escena de la foto familiar todos están tomando esta foto es una familia súper feliz todos están felices menos el papá el papá tiene una expresión en la cara totalmente distinta bueno se toman esta foto familiar y el hijo que ahora tiene 26 años está súper feliz sonriendo y se pone al lado del papá cuando se toman la foto la cámara te muestra por atrás que el hijo le hace un agarrón en el fondo por atrás luego están todos en esta recepción de la boda todos súper felices la mamá que es como la matriarca de la familia Joan está organizando todo salvando a todo el mundo y de repente se da cuenta que su marido el papá de la familia y el hijo el que se está casando no están y de repente escucha algo y se da cuenta que estaban atrás de un muro en el fondo y este muro tiene un hoyo entonces la mamá mira por el hoyo se asoma y ve que el hijo de 26 años le está practicando oral al papá este corto nunca muestra nada gráfico sexual pero si se ve en el fondo el hijo está como obligándolo empieza a bajar los pantalones le abre el cinturón la mamá ve esto queda muy 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 mal muy sorprendida está tiritando llorando pero decide como recomponerse sonreír y volver a la recepción y salvar a todo el mundo y hacer como que no pasa nada esto obviamente representa algo que pasa en la vida real muchas veces con el abuso dentro de la familia ¿cierto? luego el mismo día Joan la mamá se está duchando y el papá Sidney lo vemos escribiendo algo en el computador y es un libro que habla sobre todo este abuso que ha recibido de parte de su hijo por todo este año Sidney el papá deja una copia de este libro como impreso debajo de la almohada de la esposa de Joan de la mamá de la familia pero antes de que la mamá pueda encontrarlo lo encuentra el hijo vemos a Sidney el papá en su oficina entra el hijo le tira la copia del libro impresa el suelo y lo confronta en el fondo manipula al papá diciéndole ¿cómo puedes hacerme esto? después de todo lo que nos queremos yo te quiero papá como destruye esta copia del libro y le dice que no imprima más y que no escriba más y aquí vemos al papá moviendo el archivo del libro en el computador a la papelera de reciclaje más tarde vemos a Sidney dándose un baño está con audífonos puestos Sidney muy muy relajado tratando de descansar escuchando un audiolibro de autoayuda y escucha unos pasos y entra el hijo al baño y se imaginan lo que viene pero no se ve gráficamente como les dije no hay nada gráfico sexual en el corto pero si hay sonido el papá apenas ve que entra el hijo al baño grita con terror y vemos a la mamá en su pieza viendo televisión escuchando todo lo que está pasando llorando pero tratando de como no hacer nada al respecto y le sube el volumen a la tele le sube el volumen para no escuchar los gritos del papá y los gritos del papá son aterrorizantes luego cuando el hijo termina se ve en el fondo es una toma como de los pies entonces se ve que el hijo se baja de la tina se sube los pantalones y le dice al papá pon eso en tu libro y se va bueno aquí ya estamos en el día siguiente y Sidney el papá trata de escaparse de la casa con una copia secreta que tenía de este libro pero lamentablemente el hijo lo descubre y aquí tienen una confrontación el hijo le empieza a decir al papá que los dos son igual de culpables el papá sale corriendo igual de la casa con la copia del libro en la mano y lo atropella una van afuera el hijo se desespera lo va a abrazar al tiro llora papá papá no papá te amo y obviamente el papá muere la siguiente toma es del funeral y después del funeral vemos a la mamá Joan confrontar al hijo acá le pregunta por qué hace 10 años después de tu fiesta de graduación tu papá se encerró llorando en el baño por horas el hijo evade la pregunta y le dice que no se acuerda y la mamá le pregunta si acaso acá es cuando pasó todo cuando empezó todo acá vemos al hijo tratando de convencer a la mamá de que está loca y le empieza a decir cómo pudiste matar a tu papá y acá el hijo se desata y empieza a atacar físicamente a la mamá esta escena es como una escena de terror la música de fondo todo es como una película de terror de suspenso y acá el hijo le dice a la mamá que él pudo amar a su papá mucho mejor de la que ella pudo amarlo y acá hay un momento perfecto en donde la mamá puede alcanzar a en defensa propia pero después se empieza a desquitar y empieza a darle múltiples bueno acá termina el corto con la mamá tirando la copia del libro al fuego para que se queme y aparecen los créditos del corto el director de este corto es Ari Aster el corto salió en 2011 se hizo viral y generó mucha controversia muchas personas cuestionaron el hecho de que el director sea blanco y la familia sea negra pero una de las personas que dio su evaluación del corto era una mujer negra víctima de abuso sexual en su familia ella decía lo bueno que era el cortometraje porque en el fondo se atreve a preguntar la pregunta como ¿qué pasa si fuera así? ¿qué pasa si le pasa a mi familia? ¿qué pasa si fuera de esta manera el hijo al papá? para en el fondo darse cuenta que el abuso puede pasar en todo tipo de familia de la persona que menos te lo esperas y siento yo personalmente siento que el corto no es morboso en nada siento que te hace una pregunta mostrándote todo lo que pasa en una situación de abuso pero te muestra todas las aristas como el personaje que está negando gran mamá en este caso el abusador siendo súper manipulador que nadie se espera esto del abusador y que la víctima en el fondo esté llena de miedo culpa muy deprimido como ya en el fondo cansado y asustado de la vida en el fondo encuentro súper importante que lo muestren antes siendo súper feliz un gran papá súper sensible súper dulce sonriendo y el contraste después con esta escena de la fotografía familiar en el fondo súper aterrorizado y triste obviamente es fuerte el corto la temática es muy seria y delicada y algo muy real y yo siento que el tema del abuso dentro de las familias es algo que se debería hablar siempre porque es tan real y pasa tanto que siento que sea un tabú es lo que menos necesitamos de temas así obviamente porque eso es lo que ayuda a mantenerlo escondido cuando pasa muchas gracias a este usuario que me recomendó narrarles este corto yo lo había visto así que no tuve que reverlo entero para narrarlo pero lo vi hace años y sí muy fuerte así que si quieren verlo está en youtube vayan dando ideas para narrarles otros cortos o cualquier historia que quieran saber Kaylee's last review Kaylee es una youtuber y nos va a hacer su primer review es primera vez que una marca quiere trabajar con ella y primera vez que le mandan algo también el producto es un kit de exfoliación profunda exfoliación química en casa nos dice que esta marca la contactó es una startup una empresa nueva en emprendimiento y nos dice que se emocionó mucho cuando la contactaron porque ella no tiene muchos suscriptores y ella es una de las primeras en probar el producto nos cuenta que ella necesita mucho en este momento de una exfoliación profunda porque nos dice tiene mucha rosacea en varias partes de la cara hiperpigmentación también y dice que espera que este producto le saque todo bueno comienza con la aplicación del producto se pone guantes y nos advierte de la importancia de usar los guantes dice que no viene con instrucciones pero que ella estaba en contacto con una de las vendedoras de la marca y que le dio todo lo necesario para poder hacer el tratamiento en su casa abre la botella nota que tiene un olor muy fuerte y nos dice que no tiene la fórmula aún pero que sabe que es muy poderosa y que eso es lo importante empieza a aplicarse el producto con un pincel pasa como un minuto y medio y su cara ya se encuentra así y dice con la voz muy agitada pero manteniendo la compostura que parece que es hora de aplicarse el neutralizador la botella empieza a fallar así que termina echándose como con la tapa y se nota que está como desesperada por echarse más y más neutralizador probablemente porque la calma lo mucho que debe arder luego termina el video y nos dice que nos va a hacer un update al día siguiente al día siguiente hace un vlog nos dice que va a salir de casa a comprar aceite de coco porque la vendedora le dijo que el aceite de coco tiene una fórmula y un componente muy similar al neutralizador y se le acabó el neutralizador nos dice también que le está empezando a picar mucho y arder mucho pero que es normal ella espera que sea normal al menos y que debe significar que está funcionando luego camina al sol y dice que no se debería exponer uno al sol con este tratamiento pero son 10 minutos nomás así que bueno al día siguiente nos muestra su avance y está así tiene muchas costras en la cara y ella está muy tranquila nos dice que hay harto progreso y nos dice que todas estas costras son como suciedad que habían sus poros y que debe significar que se está limpiando y nosotros como espectadores podemos ver claramente que se le está quemando la cara como una salchicha como ¿se acuerdan de destino final? las niñas que se mueran en el solarium nunca voy a olvidar como la piel se les ponía como salchicha como pienso en eso cada vez que frío una vienesa como en el siguiente update está así tiene toda la cara claramente quemada y dice que no nos va a mentir se siente tiesa pero que todo valdrá la pena el siguiente update parte con ella llena de partes por todos lados y nos dice que está muy decepcionada y uno piensa como ¿por qué te quemaste la cara? como y no nos dice que está decepcionada con la empresa SUS así se llama porque no quieren seguir trabajando con ella nos cuenta que le dejaron de contestar los correos del teléfono que están intentando culparla a ella del proceso y que cancelaron todo este trabajo de patrocinio con ella para su canal de youtube ella dice que lo encuentra muy grosero de su parte y mal educado porque ella no se rinde nunca como lo están haciendo ellos dice que la marca se va a arrepentir de no querer trabajar con ella y que ella va a terminar su exfoliación llora entre medio un poco se emociona y pide disculpas primera vez que la vemos como quebrarse un poco pero no por el estado de su cara sino que llora porque no funcionó su primer auspicio con una marca para su canal de youtube bueno luego es el día de los resultados no tiene piel le vemos sus músculos faciales ya acá se acaba el video y aparece un mensaje dice Kaylee tenía 8 suscriptores no se encontró ninguna cadena de correos con la marca Suz Skincare en el computador de Kaylee y no se ha logrado verificar tampoco la existencia de Suz Skincare ningún sitio web o ningún contacto de ellos los únicos correos que habían en el computador de Kaylee eran confirmaciones de compra de materiales de empaquetado y etiquetado y ácido tricloroacético al 100% la empresa nunca existió y Kaylee inventó que una marca le mandó un producto y quiso trabajar con ella y armó ella sola este producto de exfoliación química solamente para poder tener un auspicio en su canal pidió el químico por internet empacó todo ella y se quemó la cara a mí me encanta como este corto representa como lo de Lulu del personaje como de no querer admitirse en el proceso nunca que está como quemándose la cara yo siento que no es solamente para su canal de YouTube como que ella misma no se quiere admitir a sí misma que se mandó el cagazo de la vida y se está quemando la cara y me encantó que hay como un par de easter eggs en el corto me encanta cuando pasa eso al principio dice que ella espera que la exfoliación le quite todo bueno literalmente la marca se llama Sass así como sospechoso como dicen los gringos como Sass ella nota cuando ve el empaque que la cara quedó como distorsionada y bueno cuando fue a comprar aceite de coco y nos dice que la vendedora de la marca le dijo que el componente del neutralizador es el mismo que el aceite de coco así que que compra aceite de coco es porque en verdad su neutralizador era aceite de coco no más este corto está en YouTube en el canal de Alter se llama Kaylee's Last Review el último review de Kaylee la actriz que hizo el corto se llama Julia Bailey Johnson y ella hizo todo lo escribió lo grabó lo produjo para lo único que recibió ayuda fue para el maquillaje de efectos especiales no me esperaba el twist del final yo pensé que era como un corto sobre una niña que no quería admitir que la marca que la contactó para hacer un review era una marca muy mala pero no me esperaba ese twist lo encontré muy bueno cuénteme qué les pareció este corto como siempre déjenme recomendaciones y nos vemos en el próximo To Serve Men episodio de The Twilight Zone una sesión de emergencia en las Naciones Unidas a inicio de los 60 los aliens llegaron a la Tierra como dice el narrador era un día cualquiera de abril a mediodía y de la nada llegaron los Kanamites una raza de aliens de casi 3 metros llegaron a nuestro planeta y el secretario general de las Naciones Unidas anuncia esto en una conferencia de prensa el narrador dice en vez de haber estado preparados para esto los humanos nos terminamos reuniendo en una sesión de emergencia en las Naciones Unidas como si fuéramos animales de granjas asustados bueno se hace la conferencia y el secretario general de la ONU anuncia que estos aliens están aterrizando en varias localidades distintas como Nueva Jersey en Estados Unidos la en ese entonces Unión Soviética Noruega Francia Rio de Janeiro en Brasil etc luego dice que sería prematuro asumir que estos aliens tienen intenciones hostiles con nosotros y que por esto la posición oficial de la ONU es que todos mantengan la calma no hacer nada hostil y que confiemos que todos los gobiernos están informados luego uno de estos aliens llega a la asamblea de la ONU y se dirige a todos a través de telepatía miren les dice a todos que el motivo de la visita de su raza a nuestra tierra es entregarnos ayuda humanitaria compartiendo su tecnología y conocimiento avanzado para de manera fácil y a un bajo costo ayudar a resolver la escasez de alimentos energía y así prevenir guerras y posible enfrentamiento entre países entre otras cosas y también eventualmente organizar visitas de ellos a nosotros y nosotros a su planeta luego responde un par de preguntas y se va sin decir nada más decir pero se le queda un libro está escrito en su lenguaje aquí tenemos al señor Chambers Chambers es un criptógrafo él está trabajando para el gobierno estadounidense y su trabajo es descifrar este libro que se les quedó en un comienzo y eso le cuesta mucho lleva horas trabajando con su equipo y no han logrado descifrar nada le pregunta a sus jefes como qué tan importante es esto y le responden bueno el alien dejó esto y la casa blanca cree que si logramos descifrarlo vamos a poder saber si realmente deberíamos confiar en ellos o qué es lo que realmente traman y Chambers dice bueno no reclamaron el libro cuando se les quedó así que claramente están despreocupados con eso pero de lo que sí está preocupado es de que con toda esta tecnología avanzada que están trayendo y conocimiento y ayuda están solucionando todos los problemas de la tierra entonces pronto todo va a ser perfecto y no vamos a necesitar nada y él mismo el señor Chambers y sus jefes todos van a perder sus empleos bueno luego vemos a Patty 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 es miembro del staff del señor Chambers y ella logra traducir el título del libro algo es algo el título del libro es To Serve Men eso en español se podría traducir como servirle al hombre eso les da más confianza a todos de que sus intenciones son buenas para estar más seguros aún se hace pasar a este alien por un detector de mentiras primero prueban si efectivamente va a funcionar con su anatomía y después le preguntan ¿cuál es la intención de darle tantos regalos a la humanidad? la respuesta del alien es la siguiente espero que la humanidad nos crea y entienda que nuestro motivo de venir es simplemente esto traerles la paz y bonanza con la que vivimos nosotros cuando su mundo no tenga más guerra ni sufrimiento eso será nuestro pago y se determina que está diciendo la verdad en el polígrafo luego vemos que efectivamente están ayudándonos mucho en el planeta y está yendo todo increíble desde Japón hasta Argentina todos están dando las gracias a este planeta de los Kanamits luego vemos como muchos humanos están haciendo fila para ir a visitar turísticamente el planeta de los Kanamits y Patty y Chambers están conversando en la oficina ha pasado como un año y se fijan que ya no hay noticias malas sobre el mundo no hay guerras hambruna nada Patty pregunta ¿cuántos hay ahora en la tierra? y Chambers le dice que tienen embajadas en todos los países Chambers también menciona cómo están haciendo estos viajes turísticos para visitar el planeta de los Kanamits y dice que es increíble cómo los humanos nos adaptamos tan rápido hace un año estábamos desconfiando y ahora estamos yendo de viajes turísticos a su planeta Patty le pregunta si él irá y él dice que está en una lista de espera para ir y Patty responde que ella también le dice bueno apenas anuncian un viaje nuevo se llena la nave así que tengo harto tiempo de esperar pero con todo este tiempo que tengo voy a aprovecharlo para intentar terminar de descifrar el libro luego vemos al señor Chambers finalmente subiéndose a la nave para su viaje turístico justo le toca a él pasar en la fila y de la nada llega la señora Patty corriendo y se pasa todos en la fila tiene algo importante que decir le dice señor Chambers no se suba a la nave el resto del libro lo descifré to serve man servirse al hombre no servir al hombre Chambers empieza a gritar pero es muy tarde y el alien lo mete a la nave por eso estaban pesando a los pasajeros cuando lo subían a la nave después vemos al señor Chambers dentro de la nave y lo están alimentando y él nos pregunta a la cámara ¿y tú? ¿estás en la tierra todavía o estás acá en la nave? bueno eso da lo mismo porque tarde y temprano todos vamos a estar en el menú al comienzo de este episodio de la dimensión desconocida de Twilight Zone el narrador dice un Cristóbal Colón de otra galaxia eso que hizo al principio en la intro dice mucho porque finalmente este episodio nos habla de los fácilmente manipulables que podemos ser los humanos y como en esta situación básicamente los aliens nos estarían colonizando y caeríamos la dimensión desconocida realmente marcó la pauta para todas las películas y series y cortometrajes que vemos hoy cuyas tramas se basan mucho en el concepto del plot twist toda esta historia es con ciencia ficción o terror o suspenso con un giro inesperado es como el Black Mirror original han hecho versiones nuevas de la dimensión desconocida de Twilight Zone pero el original es de los 50 y los 60 este capítulo es del 61 de la temporada 3 episodio 24 cuéntenme si han visto este programa o si lo veían cuando eran niños si les gustó este episodio yo amo este episodio es increíble cuando ocurre el plot twist la forma la dirección la actuación todo ese zoom a la cara de la señora Patty diciendo it's a cookbook y la música increíble increíble hay varios episodios de los Simpsons que parodian dramas de la dimensión desconocida y hay uno sobre este déjenme sus recomendaciones como siempre y nos vemos en el próximo chau human form una pequeña niña está dibujando en su habitación llega a su madre y le pide que le muestre el dibujo es una figura femenina con ojos y pómulos muy grandes y maquillaje la madre cuelga este dibujo en la pared y hay muchos dibujos iguales luego vemos a esta niña ya de adolescente unos años después mirándose obsesivamente en un espejo luego la vemos con una amiga sentadas en una sala de espera la amiga le pregunta ¿le contaste a tus papás? le responde que no esta amiga también le pide ver su cuaderno la amiga le dice que no y la llaman para atenderla la amiga se queda con la mochila y ella lleva el cuaderno a la oficina del doctor lleva este cuaderno que son puros dibujos de caras perfectas parecidas a las que hacía cuando era niña pero más perfeccionadas la persona que la está atendiendo le dice ¿quieres que hagamos que te veas así? y ella responde que sí le dicen no será posible y la niña responde ¿por qué no? si usted se ve igual que mis dibujos y le responden señorita creo que vino a la clínica equivocada nuestros servicios son muy caros para usted ¿cuánto? pregunta ella y aquí vemos por primera vez cómo se ve y cómo es la cara de la persona que la está atendiendo recuerden todos nunca les voy a hacer un jump scare esto es un lugar seguro y les aviso que ahora voy a mostrar la cara de la persona que la está atendiendo es una cara claramente exageradamente operada estamos en una clínica estética la niña se va decepcionada y luego está cenando en su casa con su familia todos están hablando de cirugía plástica y cómo incluso hay gente operando perros aquí la niña admite a su familia que también quiere operarse y aquí tenemos otra revelación vemos las caras de la familia por primera vez y también se ven así le dicen que no la necesita y ella responde que necesita hacer esto antes de las fotos de anuario de la escuela le dicen que no fin de la discusión y que si quiere hacerlo lo haga con su propio dinero luego llega el padre y también está operado luego vemos que se junta con la amiga para que le devuelva la mochila que se le quedó a nuestra protagonista cuando salió corriendo de la clínica y esta amiga se operó bueno luego esta chica camina por la ciudad todo el mundo está operado de la misma forma pero luego ve un anuncio en la pared se buscan participantes para pruebas de cirugía plástica pruebas la niña va a esta clínica y firma un contrato para participar de estas pruebas pero no lee el contrato el doctor parece tener las mismas cirugías que todos pero no tan bien hechas luego está lista para la cirugía una vez que hace efecto la anestesia la vemos soñar está soñando que se está mirando al espejo viendo los resultados de la cirugía y la doctora está atrás mostrándole pero luego escuchamos a la doctora diciendo en la vida real oh no oh no señorita puede abrir los ojos y en el sueño la doctora asustada empieza a echarse hacia atrás y luego salimos de su conciencia y vemos la realidad la cirugía salió mal solo la vemos vendada entera sin ver su cara toda su cara está tapada con vendas ella nos está moviendo y solo vemos este luego vemos a su familia cenando nuevamente y llega nuestra protagonista a sentarse con un polerón con el gorro encima pero no vemos su cara pasa un buen minuto antes de que la familia la mire la miran no hacen nada y siguen comiendo igual que cuando llegó el papá a sentarse en la cena anterior y aquí termina el corto este final se puede interpretar como que la niña volvió desfigurada pero la familia ni lo notó o esta teoría que me parece a mí hace mucho más sentido la protagonista no sobrevive a la cirugía así que la clínica la reemplaza con otra persona esta persona llega a sentarse a cenar con la familia y ellos no notan la diferencia y asumen que es la hija este corto se llama Human Form y fue dirigido escrito y editado por Doyon No creo que el corto habla sobre como en un mundo donde todos somos iguales realmente nadie sabrá quién eres y quizás ese es el mensaje de la familia cuando llega esta niña y si creemos la teoría de que no es la verdadera hija ni lo notan porque todos quedan iguales con las cirugías el corto es del 2014 ya va a cumplir 10 años tiene 9 años y es un tema que cada vez es más relevante y también me gustó que representaran la hipocresía de nuestra sociedad al respecto porque la mamá no quiere dejar que la hija se opere sabiendo muy bien que están todos operados que hablan al respecto todo el tiempo y que desde que era niña la alentaba a hacer estos dibujos e idealizaciones sobre la belleza pero no la deja es un muy buen corto sin jumpscares no hay nada así como que de mucho miedo pero terror psicológico más que nada e imágenes muy creepy lo pueden ver en YouTube comentenme qué les pareció y como siempre déjenme recomendaciones para otros cortos y nos vemos en el próximo chao emily está celebrando su cumpleaños número 18 su mamá su papá sus tíos todos están ahí todos parecen muy emocionados de que ella esté cumpliendo 18 años le dicen cosas le dicen cosas como esto es tan emocionante al fin y una de las tías le dice no puedo esperar a que y aquí la mamá la interrumpe así como todavía no gaya luego el papá le dice emily estamos muy orgullosos de ti eres una mujer adulta ahora y sabemos que harás grandes cosas y lo digo con confianza porque por generaciones nuestra familia ha sido exitosa y logra todo lo que se propone una de las familiares la única que se ve joven dice o eso o se vuelven locos luego simone se queda mirando a emily con cara de lamento mucho que tengamos que ser parte de esta familia así como y emily aquí empieza a notar que algo anda raro el papá continúa con su discurso y dice bueno parte de eso de que logramos todo lo que nos proponemos es nuestro empuje nuestra ética de trabajo pero también es por algo más un don especial un don que al fin podemos compartir contigo ok dice emily mmm donde está y le responden nos tendrás que decir tú y emily como ¿qué? le dicen a emily naciste a las 9.03 pm así que debe estar por llegar en cualquier momento emily como ok pero luego recuerden todos este espacio es seguro para ver contenido de terror no les voy a poner ningún jump scare salto screamer tuve que verlos yo sí así que tranquilos están a salvo conmigo emily escucha algo este tenebroso sonido tranquilos no es tan terrible ni suena tan fuerte pero igual vienen 1, 2, 3 viene de afuera y la mamá y la mamá le dice ¿lo escuchas o no? anda a ver emily ve por la ventana y ve a un hombre o una figura en verdad no es humano parece monstruo o fantasma emily asustada pregunta ¿quién es? la mamá emocionada le dice como sí lo puedes ver el papá aquí le explica a emily emily tu familia es exitosa porque todos sabemos algo y ahora tú lo podrás saber la mamá le dice no es un hombre piensa que es como tu amigo el papá le dice a emily mira todos hemos sido bendecidos con saber cuando vamos a dejar de vivir por eso queríamos que todos estuviéramos juntos hoy y aquí emily mira por la ventana de nuevo les pregunto yo a ustedes ¿notan algo distinto esta vez? la mamá le dice a emily eres la última en conocer al suyo emily como ni qué le responde tu sentinela sentinela puede significar guardia él aparece en tu cumpleaños número 18 le dice la madre y te acompaña hasta que mueres emily como mamá no qué y todos empiezan a decir como felicitaciones emily eso emily vamos emily excepto simone que está como molesta y no está mirando parece ser la única cuerda ahí aparte de emily la mamá le sigue explicando a emily le dice tu sentinela es una medida de qué tan larga va a ser tu vida a medida que vas envejeciendo tu sentinela irá acercándose a ti se irá acercando y acercando hasta que finalmente será tu día ya estaremos todos juntos así es como vas a saber cuánto te queda le dice el papá y para ese entonces le dice la mamá será como un viejo amigo esto es lo que nos ha permitido ser exitosos emily está así como no puede ser real esto y luego la mamá intenta calmarla diciéndole tu sentinela estará tan lejos de ti la mayor parte de tu vida que ni siquiera notarás que está ahí pero aquí hay un plot twist emily dice y aquí se viene un pedazo de jumpscare así que atentos viene en uno dos tres no sé si notaron pero la segunda vez que emily miró por la ventana esta figura estaba más cerca y mientras le seguían explicando el sentinela entró a la casa y estaba ya muy cerca de emily pero luego la mamá mira hacia al lado y ahora tiene a su sentinela al lado gritándole toda la casa empieza a temblar y luego todos 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 los familiares tienen a su sentinela atrás hola soy el único que está editando y venía a hacer un alcance y es que me acabo de dar cuenta al editar que no son todos los familiares los que tienen su sentinela atrás en esta parte son solamente el papá ya vimos la mamá esta tía y esta otra señora no eran todos me acabo de dar cuenta al editarlo chan 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 y aquí empieza a temblar más fuerte y se termina el corto sigue el audio por unos segundos solamente se escucha como que los sentinelas estuvieran a todos a sus humanos se escucha sirena de policía y gente conversando después este cortometraje se llama Special Day día especial y fue dirigido por Teal Grey Havens y escrito por Nicolai Von Keller lo pueden ver en YouTube el único jump scare fuerte fuerte es todo esto del final los gritos son bien fuertes es increíble me encantó los mejores cortos de terror para mí tienen una trama simple pero al mismo tiempo muy tenebrosa y un buen plot twist este corto tenía todo eso y en 6 minutos algo pasó al parecer con que todos tuvieron que morir juntos y es como que a la última persona que le tocaba cumplir 18 de la familia a Emily le tocaba morir ese mismo día y tuvieron que morir todos porque en el fondo toda la familia tiene que haber visto su propio sentinela desde que tenían 18 años y al parecer ninguno estaba cerca de morir porque ninguno parecía estar como listo para morir y la madre se vio muy sorprendida cuando 1 Emily le dice que su sentinela está ahí y 2 cuando la madre ve a su propio sentinela encima ¿qué creen ustedes? ¿esto era algo que le iba a pasar a la familia desde el comienzo? ¿o sienten que fue algo que cambió a último minuto con Emily? cuéntenme en los comentarios abajo y nos vemos en el próximo chao play me esta mujer despertó en este auto sin recuerdos de nada menos de cómo llegó a estar sentada ahí en el asiento del conductor enciende las luces de adelante y al parecer está en un camino de tierra de noche pero luego se da cuenta que atrás hay un hombre tiene la cabeza tapada con un saco y las manos esposadas recuerden que acá mi tiktok es un lugar seguro para ver contenido de terror no les voy a poner jumpscare o si pero les aviso antes cuando viene y hacemos un conteo y todo así que si les gusta ver el contenido de terror y son curiosos pero no quieren asustarse síganme bueno se da cuenta que está este hombre atrás y le habla pero no le contesta confundida se baja del auto y pide ayuda pero no hay nadie cerca luego se sube al auto y busca las llaves para prender el auto las encuentra pero si se fijan al lado de las llaves hay una grabadora que tiene escrito encima reprodúceme o dame play esta mujer intenta prender el auto pero no pasa nada y aquí finalmente decide escuchar la grabadora dice necesitarás estar calmada sé que estás confundida pero debes hacer lo que yo te digo debería haber algo que parece una persona al lado tuyo no le sueltes las esposas y no le mires la cara lo que hay en ese saco no es humano si le ves la cara vas a olvidar todo es como un formateo de cerebro número 2 busca un lápiz ya no puedes confiar en tu memoria este lápiz es tu cable a tierra no lo puedes perder si lo pierdes mueres número 3 y lo más difícil dentro de tu bolso debería haber un arma si tienes suerte será una p***la y el siguiente paso va a ser más fácil si no tendrás que hacerlo con lo que sea que puedas encontrar y aquí la mujer encuentra un martillo dentro de su bolso y apaga la grabadora e intenta encender el auto pero no prende y aquí decide seguir escuchando la grabación dice si estás escuchando esto quiere decir que la contención ha fallado y eres la única que queda si esa cosa se libera te va a m*** y a todos yo sé que puedes hacerlo porque eres tú y aquí por primera vez escuchamos a esta cosa que está atrás ella lo ignora y mira el martillo el hombre empieza a respirar más fuerte e intenta sacarse el saco con las piernas desesperado aquí el instinto de esta mujer es tomar el martillo y decirle hey para el hombre le pide por favor quitarle el saco de la cabeza ella le dice que no puede hacerlo pero luego este hombre o cosa le pide al menos abrir la ventana porque no puede respirar ella le dice solo si respondes mis preguntas él acepta y ella le abre un poquito la ventana el hombre inmediatamente se acerca a la ventana para respirar ella le pregunta quién eres él dice no tienes que hacer esto soy tu hermano ella responde no tengo hermano él le dice lo olvidaste de nuevo o no elisabeth no soy un monstruo por qué dices esto le responde ella él le explica que esto ha pasado antes y que ella tiene una condición y él es quien la cuida hay una foto nuestra en tu bolsillo le dice ella efectivamente tiene en el bolsillo una foto donde sale con un hombre y él le dice somos nosotros pero ella responde quizás tuviste esta foto como sea aparte que tú eres el de la foto y él le dice mira mi cara ella inteligentemente rápidamente le dice sabes que no puedo hacer eso y ahí él pierde la paciencia y le dice vamos solo mírame e intenta acercarse pero ella inmediatamente lo detiene y él le suplica por favor soy tu hermano y ella responde haz que te crea y luego comienza a ahorco pero luego se arrepiente y se detiene él llorando le dice no eres agente secreto no hay una conspiración somos solo tú y yo elisabeth por favor ella no sabe qué hacer luego se vuelve a sentar en el asiento del conductor el hombre le dice hace frío y ella cierra la ventana que había abierto luego él le pregunta me m***as y ella responde puede que tenga que hacerlo pero aquí él responde no creo que lo hagas ¿por qué? porque eres buena persona ¿por qué dices eso? y aquí él responde porque cerraste la ventana y aquí nos damos cuenta que este hombre o cosa puso su cabeza cerca de la ventana mientras estaba abierta para que al cerrarla quedara firmado el saco y él sacara la cabeza aquí hay un silencio enorme ni siquiera fue como un jumpscare es todo en silencio pero ves que ella se da cuenta y empieza a respirar fuerte pero se queda quieta y piensa y en un momento vemos la silueta de esta cosa atrás de ella claramente no es humano y sabe que no debe mirarlo porque eso decía la grabadora si lo miro voy a olvidar todo ella ya vio el martillo así que lentamente intentando que él no se dé cuenta va hacia el martillo con su mano pero antes esta cosa se baja del auto aquí ella se baja del auto con el martillo y vemos como la grabadora se cae al piso empieza a buscarlo pero el problema es que no puede mirarlo así que va mirando hacia el suelo con el martillo y una mano adelante no sé por qué actúe todos si están viendo el corto luego se escucha como suena algo en el auto y empieza a sonar la alarma aquí esta mujer que aparentemente se llama Elizabeth empieza a atacar el aire con el martillo esperando darle a él en un punto se cae al suelo y recuerda sacar su lápiz y escribe arriba del martillo desvíbelo digo esa palabra por tiktok ustedes lo saben pero luego el hombre o cosa aparece por atrás y la obliga a mirar su cara aquí efectivamente se resetea su memoria y olvida todo este hombre que parece ser un ser humano ahora le dice ahora sí mejor y luego le pregunta qué vas a hacer con el martillo me lo podrías pasar ella toma el martillo y dice no sé pero no olvidemos que ella se dejó un mensaje para sí misma en el martillo y así es como finalmente decide desvivirlo pero luego de hacerlo si se fijan tuvo que mirarlo de nuevo para hacerlo entonces inmediatamente después de hacerlo se resetea su memoria nuevamente confundida ve el martillo ve que tiene y dice desvíbelo luego da un paso atrás y sin querer pisa la grabadora y la rompe por lo tanto ahora nunca se va a enterar de qué pasó qué está pasando y sólo debe pensar que desvivió a un hombre inocente y aquí termina el cortometraje este cortometraje es del director Caleb Phillips el mismo director de Other Side of the Box que les relaté hace como un año es uno de mis primeros relatos acá en TikTok el corto se llama Play Me o Reproduceme como tenía anotado en la grabadora y está en YouTube supe el cortometraje porque varios de ustedes me avisaron que este director había sacado un nuevo cortometraje y hay algunos que tienen teorías de que podría estar conectado al otro cortometraje Other Side of the Box o que están en el mismo universo si quieren ver el relato búsquenlo en mi playlist de terror debe ser de los primeros porque fue como en mayo el año pasado como hace un año el director dijo que le gustaba mucho esto de explorar el concepto de la memoria borrada y que quería que fuera un poco más de ciencia ficción este cortometraje yo al menos no vi ninguna confirmación del director sobre si está conectado o no a Other Side of the Box lo que sí me di cuenta viendo los créditos es que el actor que hace de el hombre en este cortometraje la cosa, alien lo que sea es el mismo actor que hizo de Sean en el otro cortometraje Other Side of the Box Sean era el amigo que al principio del cortometraje llega con la caja y se la regala al amigo este corto Play Me está hecho de una manera perfecta porque realmente no tiene jump scares pero te pone muy nervioso y atento la manera en la que te hace dudar de ambos todo el cortometraje es perfecto por un momento confías en él luego en ella luego nuevamente en él y te deja con un final inconcluso pero igual satisfactorio nunca vamos a saber qué va a pasar ahora que logró desvivirlo pero al mismo tiempo rompió la grabadora yo creo que todo lo que decía la grabadora es real ella no tiene una condición y efectivamente está en este mundo donde hay criaturas zombies aliens lo que sea y ella trabaja para esta agencia de control o el gobierno no sé pero quizás si es su hermano eso nunca se confirma quién sabe puede ser el hermano contagiado de esto que está afectando a todos no sé y según yo por lo poco que se ve al final no parece ser el de la foto tampoco y me acabo de acordar de esto ahora que lo estoy diciendo como confirmé los créditos el actor que hace de este hombre cosa o lo que sea es este actor el que hace de Sean en el corto del año pasado y él no es el de la foto así que no claramente él no es el de la foto cuéntenme sus teorías acá en los comentarios y díganme qué les pareció este cortometraje y nos vemos en el próximo recuerden que tengo un podcast de True Crime se llama La Cúpula pueden ver todo en nicoluengos.com chao The Kid and the Camera este niño de 6 años se llama Kylan para su cumpleaños recibe su primera cámara fotográfica a Kylan le gustó tanto la cámara que la sacó todos los días fuera de su casa para tomar fotos a todo lo que veía si se fijan a pesar de que es un cortometraje animado las fotos son reales hasta que un día ocurrió un terrible accidente Kylan se tropieza y se le cae su cámara y se triza Kylan no durmió por una semana completa no pudiendo dejar de recordar su cámara y los grandes momentos que tuvo junto a ella pero luego un repentino sonido despertó a Kylan recuerden todos que están libres de jumpscares y saltos en mis videos nunca les voy a poner un jumpscare sin avisarles antes o hacer un conteo al menos cuando les estoy relatando un corto como es el caso ahora así que no se preocupen están a salvo conmigo veamos el cortometraje entero bueno Kylan escucha este repentino sonido ¿y qué era? bueno afuera de su ventana está esta criatura no es nada tan aterrador pero aparece de la nada la criatura saluda al niño que queda como ¿what? y le dice soy Sipsnit tu hada del sueño ¿hada del sueño? le responde Kylan así es soy tu hada del sueño mi trabajo es asegurarme que tengas todas las horas de sueño que debes tener cada noche y me han informado que últimamente no has descansado nada y me gustaría saber por qué que miedo Kylan nunca había escuchado de un hada del sueño y yo tampoco Kylan le responde al hada mis padres me dicen que no hable con extraños ¿extraño? responde Sipsnit yo no soy un extraño conozco a todos los niños y niñas del planeta sus nombres sus casas sus padres todo incluso sé tu nombre Kylan ¿por qué sabría tu nombre si fuera un extraño? Kylan piensa por un momento y le responde bueno supongo que no debes saberlo de mi cámara entonces ¿o no? se rompió y dice esto mientras sus ojitos se llenan de lágrimas el hada del sueño dice déjame ver y revisa la cámara aquí le dice tengo una idea y si te arreglo la cámara y así puedes volver a dormir ¿puedes hacer eso? pregunta Kylan por supuesto y sé exactamente dónde hay una fábrica en el mundo donde vivo ven conmigo y pasamos a través del portal solo sigue mi voz y la criatura desaparece Kylan lo sigue y sale de la casa va tomando fotos por si se pierde y la cámara está rota pero sigue funcionando la pantalla está rota cuando toma una foto la vemos y son árboles es de noche y si se fijan igual que al comienzo las fotos son reales a pesar de que el cortometraje es animado Kylan eventualmente llega a una casa toma una foto y la vemos se ve abandonada y está muy oscuro y se escucha una voz que dice m***a al niño Kylan escucha que el hada está dentro de la casa y lo está llamando para que entre debo arreglar mi cámara dice Kylan así que a pesar de su miedo decide entrar Kylan entra y vemos las fotos que va tomando mientras entra en una de las fotos vemos su mano de hecho claramente es humano a pesar de que el corto es animado en una foto vemos al hada esta criatura indicándole que entre parece ser como un juguete o un peluche en esta foto sigue entrando y llega al sótano aquí vemos una toma muy larga de la cara de este niño entrando al sótano pero de repente el niño escucha pasos de zapatos de humano mira a su lado y luego lo siguiente que vemos es esta imagen de su cámara es un hombre acercándose a él humano luego de esto la imagen se va a negro y luego escuchamos un audio que dice que algo fue encontrado por la policía en este sótano y vemos una imagen que no puedo mostrar aquí pero son los p*** de un niño y aquí termina el corto este cortometraje se llama The Kid and the Camera el niño y la cámara y fue escrito y dirigido por Brayden Ortiz este cortometraje representa la terrible realidad del aso infantil y si se dan cuenta esta historia de un c*** y aso está escondida tras un relato animado que parece inocente en un comienzo el nombre del canal de televisión donde estamos viendo esta animación ficticio se llama Pequeño Dedito del Pie y apenas Kylen entra a la casa este logo desaparece siento que esto representa como en esta parte del cortometraje se acaba la parte inocente esta hada del sueño no existe y claramente representa a este hombre que estaba espiando a este niño y termina atentándolo y por lo que vemos en las fotos que son las que muestran la realidad era solo un peluche quizás en la realidad el hombre usaba este peluche para convencerlo de salir de la casa entonces estamos viendo el cortometraje desde la perspectiva del niño como un posible niño que fuera prima de esta situación vería todo desde su perspectiva cuéntenme qué les pareció este cortometraje varios me pedían hace tiempo que lo narrara así que aquí está los estoy leyendo y nos vemos en el próximo chao muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse darle like a este video comentar y también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan video nuevo muchas gracias por el apoyo recuerden que también aquí subo la cúpula mi podcast de relatos criminales y se viene más contenido también así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo chao chau 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 Gracias por ver el video.